Starlink Battle for Atlas arranca como las historias clásicas de la ciencia ficción, con un grupo de héroes y heroínas aventurándose hacia la inmensidad del espacio. Al comienzo viajaremos, en un futuro distante, a un sistema galáctico conocido como Atlas, compuesto por siete planetas de naturaleza y origen distinto, así como por varios satélites y enormes campos de asteroides. Como miembros y pilotos de la iniciativa Starlink, nuestra misión será la de recoger y estudiar nuevos materiales y recursos energéticos bajo la forma del llamado Nova, así como combatir a unos peligrosos extraterrestres que nos pondrán las cosas difíciles. Estos alienígenas, conocidos como la Legión Olvidada, están capitaneados por Gras, un mezquino líder que quiere obtener la clave para desarrollar energía ilimitada y conquistar la galaxia con sus ejércitos. Como os podéis imaginar, el argumento de Starlink Battle for Atlas es muy simple y a veces un mero pretexto para avanzar, pero está construido en base a una serie de clichés tan inocentes que a veces es difícil no sentir cierto cariño o interés por las desaventuras de un grupo de pilotos bastante carismáticos, sin olvidarnos a Fox McCloud de Star Fox, que hace un cameo más que notable en el videojuego para Nintendo Switch. De una u otra forma, nos veremos envueltos como pilotos en una lucha constante por la supervivencia, en un sistema mayoritariamente hostil, visitando planetas muy variados, ayudando a los nativos atenazados por los villanos de la Legión Olvidada y recogiendo minerales o recursos con los que mejorar nuestra base nodriza, la Equinox, o nuestras propias naves, añadiendoles desde blindajes más efectivos a armas más poderosas. Es aquí cuando entra el sistema de juguetes interactivos y naves modulares, una cualidad que nos permitirá modificar nuestras naves y que nos ofrece todo tipo de combinaciones, en pilotos, cabinas, alas y armas. El título puede jugarse sin necesidad de tener estos juguetes, ya que hay una opción digital que nos ofrece disfrutar de sus aventuras sin figuras de ningún tipo, pero la verdad es que con ellos todo adquiere un cariz mucho más entretenido, pues se fomenta la construcción y la creatividad, así como la originalidad y la sensación de que estamos con algo más que un simple videojuego. Para ello, el título de Ubisoft se vende junto a un soporte que se engancha en el mando de nuestra consola y que nos permite tener un rápido acceso a nuestra nave. En el caso de Nintendo Switch, versión que hemos analizado, dicha base tiene dos pequeñas bahías que se acoplan a los Joy-Con. Lo más sorprendente de este sistema, que es un tanto aparatoso, es lo bien que funciona. Los cambios de módulos, pilotos y armas son instantáneos y en unos segundos estaremos viendo cómo nuestra nave refleja en el videojuego todas las transformaciones que hemos hecho en la vida real. Tenemos un enemigo débil al hielo, buscamos nuestro cañón de andanada de hielo y lo colocamos en las alas. Ese enorme monstruo tiene miedo al fuego. Quitamos y ponemos el lanzallamas. De esta manera cambiaremos de naves, pilotos y armamentos según nuestras necesidades, invitándonos a una constante adaptación contra los enemigos y peligros del videojuego. Es quizás uno de los mayores aciertos del título, su pasión por establecer una fuerte sinergia entre el mundo virtual y nosotros. ¿Merecen la pena estos juguetes para jugar a Starlink? Creemos que sí. Ubisoft ha anunciado, además de los ed de inicio que se incluyen en el juego, una nave, varias armas y un piloto, dos en el caso de Switch, ya que se incluye a Fox y además hay distintos kits de personalización en forma de vehículos, armas o pilotos individuales. Por otra parte, y si queremos jugar en cooperativo, la empresa francesa comercializará varios soportes para las naves que nos permitirán encajar los juguetes en un mando extra o en los Joy-Con. Por lo tanto, tenemos un juego que se enmarca cómodamente en la aventura y la acción, con combates contra enemigos y naves espaciales en tierra, aire y espacio, y por otra, un juego de exploración en el que los recursos y los botines a descubrir son parte del día a día. Starlink Battle for Atlas nos llevará por una campaña muy bien estructurada y equilibrada y llena de misiones variadas. A esto hay que sumarle grandes cantidades de viajes espaciales, aunque hay viaje rápido, donde podremos sufrir ataques por parte de piratas espaciales que intentarán darnos caza. Gracias a esta combinación tendremos intensas guerras repletas de acción directa, gozando de un control fácil y divertido que nos tendrá enganchados durante horas, pero al mismo tiempo Ubisoft ha querido otorgarle al videojuego un gran componente de estrategia y recolección de recursos, por lo que pasaremos mucho tiempo estableciendo puestos de extracción de recursos, campamentos de exploración y despejando ruinas para conseguir jugosos premios. A esto hay que sumarle la imperiosa necesidad de obtener créditos y ciertos minerales para aumentar el nivel de la Equinox, nuestra base de operaciones y la constante lucha entre las facciones. Muchas veces la tarea de recoger materiales y recursos puede hacerse tediosa, así que la necesidad de automatizar al máximo esta tarea, aliándose con los nativos de cada planeta y cumpliendo sus requisitos y encargos, será poco menos que un peaje obligado en el videojuego. El título tiene un esquema muy básico y claro como videojuego, y de ahí no se sale demasiado. A los pocos minutos de partida ya tendremos una noción más o menos clara de su estructura, y aunque esto no es algo necesariamente malo, si es cierto que puede suponer una pequeña decepción para aquellos usuarios que busquen un desafío mayor. Hay muchas misiones, algunas secundarias de interés y la sensación de explorar nunca se pierde, pero el impacto que podría generar un juego así se dispersa cuando nos hacemos a su rutina. A esto hay que sumarle una dificultad relativamente escasa y con muchos altibajos, por lo que aunque habrá momentos realmente buenos con combates que no sobrepasen o regiones en las que no es recomendable entrar por tener un nivel bajo o poco equipamiento, en general el reto es muy asequible. Starlink Battle for Atlas es, a grandes rasgos, un videojuego muy bonito. Tenemos planetas exóticos, con ecosistemas distintos, que nos llevarán a visitar desde junglas de lo más extrañas a verdaderas tundras heladas, pasando por vastos mundos llenos de cenagales, satélites desérticos o areales arropados por ruinas de una civilización extinta. A eso hay que sumarle ciertos ciclos horarios en cada planetoide, confiriendo así un variado y colorido plantel de superficies y escenarios en los que combatir. El espacio también tiene sus propias regiones, con cinturones de asteroides de gran densidad y enormes buques varados en mitad de ellos. Otro aspecto muy trabajado y digno de mención es el relativo al diseño de las naves espaciales, ya que viene con toda una flota de pilotos y naves, cada uno con sus propias líneas y formas, siendo esta última completamente influenciada por la personalidad de cada aeronauta. Sin embargo, no todo luce tan bien a nivel visual. El juego adolece de evidentes problemas de dientes de sierra en la versión de Nintendo Switch y el popin o el clipin hacen de las suyas en algunos escenarios y momentos puntuales. No es nada grave y son problemas que se evidencian más cuando conectamos la consola al televisor que cuando disfrutamos de una partida en el modo portátil, ofreciendo un mejor acabado en Xbox One y PlayStation 4. En el plano sonoro, el título tiene melodías épicas, efectos sonoros muy variados y contundentes e incluye Nintendo Switch una retalía de pequeñas remezclas de los temas originales de Star Fox. Sin duda, un detalle genial. Por último, el videojuego está traducido y doblado al castellano con una selección de voces e interpretaciones de gran nivel en nuestro idioma. Hola, me llamo Mason. Soy de una organización llamada Starlink. ¿Podemos ayudaros a defenderos contra la legión? Sin duda, estamos ante un videojuego de naves muy divertido. Su mayor atractivo reside en su sencillez, pues sabe combinar acción desenfrenada, exploración y rol. El sistema de juguetes interactivos y naves modulares nos ha parecido todo un aliciente que fomenta la creatividad. Sin embargo, Ubisoft comete un error de falta de concreción en el planteamiento jugable, invitándonos a una constante lucha por los recursos, minerales y puestos de exploración que acaban por dispersar en exceso su propuesta y sus aciertos. Y es una pena, pues tanto en sus figuras como en su propuesta jugable residen grandes fortalezas. En cualquier caso, Starlink Battle for Atlas es un título recomendable, entretenido y lleno de contenido que hará disfrutar a los aventureros y coleccionistas de todas las edades. ¡Suscríbete al canal!